¿Escuché ese tema? ¿Me remontan? Pero te puedo decir algo, te das cuenta que tanto la música como los aromas te remontan a ciertos horarios, ciertas épocas, ciertos años, ¿es así o no? Sí, puede ser, no sé. Ponele, vos sentís. Yo, aromas, si me pasan en un tema de, qué sé yo, ¿viste el de Miguel Mateo? Dice, tira, tira para arriba, bueno, eso me remonta a una época de mi adolescencia, muy cercana, por cierto. Sí, muy cercana. Muy cercana. Bueno, a mí, por ejemplo... Que me remonta a la playita del sol. A mí, por ejemplo, la música me remonta a la adolescencia. Se remontan. No, pero posta, es... A ver, que no me sale, ¿no? No, 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 los minutos en televisión son muy rabiosos. Vamos a presentar ahora a Gabriel, ya que Diego se quedó paucado. Queda un suspenso, no, no, que tengo tantos temas en mi cabeza. Seguí pensando mientras que yo menciono a alguien que nos acompaña, el segundo programa ya que nos acompaña, la gente de Anacleto, Anacleto que se ubica en Colón 1939 de la ciudad de Posadas, entre las calles Córdoba y La Rioja, y pueden lucir este tipo de ropa como la gente. Ah, yo lo estaba hablando. Sí, estoy hablando de odio. Me estoy mirando, me estoy mirando la compada, o sea que me queda la remera, entonces... Gentileta, Diego se viste. Ni te escuchaba, ni te escuchaba, porque la verdad... Diego se viste en Anacleto. Cuando vestís algo de Anacleto, te queda pintado, una pinturita, cercate, tiene las mejores ofertas, todo lo que está saliendo de temporada y entrando a la temporada nueva, Anacleto, entonces, Colón 1939, tiene las ofertas que buscas. Buscas en Facebook y podés ver algo de Precios de Anacleto. Y te podés quedar así como... Gracias a Mabel, que sí, podés quedar así, una pinturita. Qué grande, eh. Qué grande, mi... Yo de Chihuahua me mando, eh. Vamos a pasar ahora al siguiente puesto, con la gente de Coldplay. Vamos. Ya no entro en la pantalla. Vamos a pasar ahora al siguiente puesto, con la gente de Coldplay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.